Buenos días, señor presidente, buenos días a todos ustedes, compañeros de gabinete, buenos días. En lo que se refiere al regreso a clases presenciales en este ciclo escolar, tenemos un reporte de número de escuelas abiertas de 135 mil 230 hasta el momento, así como los alumnos que regresaron a las aulas, tenemos un reporte de 12 millones 639 mil 915. Y en lo que se refiere a los trabajadores de la educación que regresaron, es un millón 200 mil 245. Si hacemos un poquito de análisis, afortunadamente vemos con mucho gusto que se ha incrementado y se sigue incrementando tanto el número de escuelas abiertas como el número de compañeros trabajadores de la educación, así como de los que… de las escuelas abiertas y alumnos. Hago nada más el comparativo, empezamos en el caso de escuelas abiertas con 119 mil 497 y ahorita ya tenemos 135 mil 230. Así como de alumnos empezamos con 11 millones, ya llevamos 12 millones 639 mil 915. Y en trabajadores también empezamos con 970 mil 617 y ahorita ya tenemos un millón 200 mil 245. Eso la verdad lo agradezco y reconozco el esfuerzo que se está haciendo para este regreso que de manera conjunta se está logrando. Si también hacemos un porcentaje de las escuelas en las que se han detectado casos COVID, que efectivamente se ha tenido una buena comunicación de manera permanente tanto con los secretarios de Educación de los diferentes estados, como con la Secretaría de Salud, a quien agradezco mucho ese esfuerzo de colaboración, hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas, que esto representaría en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06 por ciento. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en los que se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03 por ciento de lo que se ha cerrado. Y eso también nos da un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. Por lo tanto, yo nada más quiero aprovechar en primera para agradecer a los tres órdenes de gobierno por el esfuerzo que han hecho y la colaboración de cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Ha otorgado el apoyo a las escuelas y eso de verdad muchísimas gracias. En lo que se refiere a la Secretaría de Salud, que efectivamente nos ha apoyado y ha dado atención a los casos que inmediatamente se les reporta y que se ha dado precisamente ese seguimiento. A nuestras autoridades escolares, a nuestros supervisores, a nuestros directores, a nuestros maestros, de verdad muchísimas gracias porque este trabajo es de manera conjunta, pero muy en especial a nuestros padres de familia y a los comités de participación de la salud escolar que siguen trabajando y participando en lo que son los filtros. Recordemos que los filtros, en esa parte de esos filtros, trabajan no solamente lo que es los maestros, sino también los comités de participación de la salud escolar. Y muy en especial agradezco a nuestros jóvenes y a nuestros niños. De verdad, me da mucho gusto cuando he podido ir a las escuelas. No quiero ser hasta cierto punto afectar a la cuestión de su organización. He pasado, he ido alrededor de las escuelas y me da mucho gusto ver cómo los padres de familia, con ese entusiasmo y esa preocupación porque sus hijos reciban educación, van de manera caminando, en bicicleta como pueden, pero llegan. Incluso nos hemos topado con jóvenes en Campeche que van en barca precisamente a lo que es su escuela y eso es una muestra precisamente del interés que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes de aprender. Que los siento muy contentos y los que he podido platicar con ellos muestran ese gusto y ese entusiasmo que tienen por regresar. Así que yo nada más les pido a todos los que estamos precisamente colaborando en ese proceso de que nuestros niños no se queden sin ese derecho a la educación. Les pido que hagamos lo que nos corresponde. Fortalezcamos tanto los maestros como los padres de familia lo que son los filtros precisamente de seguridad. Recordemos que ante un caso hay que avisar inmediatamente a las autoridades escolares o en su caso a las autoridades de salud. Eso nos ha dado mucha ventaja porque tenemos casos, por ejemplo, en Morelos y en otros estados en donde afortunadamente los padres con mucha disciplina y con esa honestidad hablan por teléfono y dicen, mi hijo no va porque presentó ciertos síntomas. Y ya que se les hace la prueba, pues algunos salen positivos, otros salen negativos y eso nos ayuda mucho a nosotros como tanto Secretaría de Salud como de Educación a tomar las medidas precautorias. También les recuerdo que en el afán efectivamente de que no exista niño que no tenga ese derecho a la educación se amplió el proceso de inscripción. Recordemos que si yo como padre de familia determiné no mandar a mi hijo a la escuela sí tengo que hacer el proceso de inscripción para que no después el pequeñito pueda quedar no inscrito y además de que cuando yo quiera ya ingresarlo a la escuela no tenga ese proceso. Entonces, sí hago esa recomendación a través de este medio a los padres de familia que si por alguna situación decidieron no enviar a su pequeño o no se puede enviar, sí hagan, se acerquen a las autoridades escolares y hagan ese proceso de inscripción que es muy importante para nosotros para detectar si efectivamente el niño no se presenta por situaciones de que no lo desea el papá o porque es un abandono, que esa es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, pues sería cuanto e insisto, muchísimas gracias por ese esfuerzo que están haciendo todos y bueno, pues vamos muy bien y yo creo que vamos a ir cada día mejor. Muchísimas gracias, señor presidente y gracias a ustedes. Una segunda pregunta y aprovechando que aquí está la maestra, la secretaria de Educación. Fíjese que me hicieron llegar un nutrido grupo de padres de familia de la escuela Laura Méndez de Cuenca en el fraccionamiento Real Verona en el Estado de México. La directora, la profesora Elba Milagros Quintero Zamora no le quiere dar atención a los padres de familia que han decidido que sus hijos no vayan a clases presenciales y los está prácticamente obligando a que todos asistan y el niño que no asista no puede recibir atención de educación a través de las diferentes plataformas. También me mandaron una serie de fotos de la situación en la que se encuentra la escuela. Hay salones en donde no hay un dictamen pericial en donde indique que estos salones se deberían de utilizar, las bardas están separadas, hay bardas también en el perímetro de la escuela que se puede pasar una persona de la calle, puede ingresar a la institución. También los servicios de salud no están siendo habilitados, no hay agua, los baños están mal, en pésimas condiciones. Los registros no tienen tapa, los niños pudieran en el patio caer. Protección Civil es quien no ha dado este dictamen en la actualidad. Y hay alrededor de 10 salones más que tienen diferentes características en donde ya algún grupo de personas extraordinarias a la Secretaría de Salud fue a dar una inspección y hacen saber que esta escuela está en un riesgo para las y los pequeños. Ahí me gustaría conocer cuál sería el mensaje de primera instancia y por qué esta directora de alguna manera está obligando a los padres de familia que acudan. Hay padres de familia que sí quieren llevar a sus hijos, pero las condiciones de esta escuela no lo permiten. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, pues mira, agradezco mucho estas observaciones porque nos permiten precisamente dar atención. Primera, recordarles que no es obligatorio, es voluntario, es una decisión que tienen que tomar tanto los padres de familia en su momento. Y posteriormente hacer una evaluación, recordemos que en los consejos técnicos hubo una etapa en donde tanto el Consejo de Participación de Salud como el Consejo Técnico, maestros directivos, precisamente tuvieron que hacer una evaluación y un análisis, no solamente de la cuestión técnico-pedagógica, sino también de la cuestión de infraestructura. Yo lo que te pediría es que me pudieras dar el dato bien e ir a visitarla. Realmente lo que hacemos de manera directa es ir a los lugares, hemos tenido oportunidad de este fin de semana, me voy a Veracruz también, porque hay unas zonas en donde tenemos que atender, y que lo que se pueda dar atención de manera rápida, con mucho gusto. Efectivamente, protección civil, los municipios tienen su área y ellos pueden dar de manera gratuita esa atención y esa verificación. Segundo, tendría que platicar también junto con la compañera Pamela, que es del programa de la Escuela Es Nuestra, en donde precisamente una de las indicaciones que nos ha dado el presidente es que las situaciones que se puedan arreglar de manera rápida y pronta, pues hay que hacerlo. Ante todo, la seguridad de nuestros niños, la atención a lo que se pueda atender. Y con mucho gusto yo visitaré esa escuela. Y les adelanto un poquito, estamos atendiendo precisamente en redes todas las situaciones que se están teniendo como dudas. Lo único que le estamos pidiendo es que cuando hagan alguna, vamos a llamarle denuncia, alguna situación de información, sí anoten el nombre o el contacto con el que nos podemos precisamente dirigir. Y hay ocasiones que mandan algún mensaje y cuando les decimos, dime en qué escuela, ya no nos dicen nada. Y entonces, eso ya queda como, pues ahora sí que no ha atendido, pero no porque no queramos atenderlo, sino simplemente porque no mandan el dato preciso. Entonces, estamos a sus órdenes. Si me puedes dar el dato aquí a través del compañero Jesús, te lo agradecería. Y con mucho gusto, mañana mismo o hoy, si es posible, de una vez voy por esa institución. Gracias. Secretaria, nada más quisieras saber, ¿a qué número o de qué forma se pueden dar a conocer este tipo de, bueno, por llamarle así, de denuncias? Mira, tenemos el que es Educatello, ahorita te doy el dato y tenemos lo que es un correo. Ahorita te doy bien el dato para que lo puedan tener. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.